Para decirte, bienvenida, Coqui Ramírez. Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma pie Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casillo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer Donde quiera que estés, amor, contigo estaré Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma pie Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira, amor, pero nosotros dos somos verdad Si tú eres mi hombre y yo soy tu mujer Donde quiera que estés, amor, contigo estaré Dejana o cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya Dos estrellas, casi yo Buenas noches, Santa Gracia Arriba, San Palma Arriba, San Palma Pregúntale a la noche si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma pie Mi cuerpo es todo tuyo Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casillo Dos islas que se buscan Entre la niebla Serás gozo y sé Y yo soy tu mujer Donde quiera que estés, amor Contigo estaré Porque al cielo perderé ni Porque al mar me engañara Todo puede ser mentira o no Pero nosotros dos somos verdad A ver cómo bailan Si tú eres mi hombre Y yo soy tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Dejana o cercana Tú lo quieras o no No hay puerta en el mundo que consiga matar Una historia de amor Arriba esas palmas, Córdoba, es la gracia Hoy se festeja, vamos ¡Leguante Córdoba! Muchas gracias Muchas gracias, bienvenidos a todos Cuánta gente, por Dios, allá al fondo Hoy es una noche a puro cuarteto Pero antes Se van a tener que aguantar Que yo les cante algo romanticón Mi nuevo single Se los presento con todo mi cariño Y hacemos un cierre a puro cuarteto ¿Sí? ¿Cuánta gente? Por Dios Bienvenidos a ver música maestra Llevo una caricia tuya enredada en el borde de mis pensamientos Tengo el recuerdo de un beso quemando mi piel Llevo tu mirada Llevo tu mirada haciéndome cosquillas Tengo una historia que invento Llevo en silencio un grito lleno de placer Se desnudan mis canas ya de ver Y a tu cuerpo sentirme mujer Voy cayendo en tus redes Muriendo y volviendo a la ser Llevo tu mirada a la ser Llevo en silencio Y al sublimencio un artículo Número en silencio un grito In la Tay. Llevo tu mirada haciéndome Llévame Llevo un suspiro clavado en el centro del miedo de que no seas mío Tengo una promesa tuya jugando a esconderse de mí Llevo un pedazo de ayer como si fuera un sueño de alquero despierto Tengo tu risa guardada por si alguna vez Se desnudan mis ganas de alete y en tu cuerpo sentirme mujer Voy cayendo en tus redes muriendo y volviendo a nacer Llévame al lugar donde duele el deseo y los sueños Llévame contigo Súbeme a las alas y un beso infinito en tus brazos Llévame contigo Oh 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 Llévame al lugar donde duele el deseo y los sueños Llévame contigo Llévame a las alas de un beso infinito en tus brazos Llévame contigo Muchas gracias Muchas gracias por el respeto a mi querida Córdoba Yo no sé si ustedes saben, pero yo soy cordobesa Y la verdad, nada que me guste más en la vida De llevar en la sangre esta cordobeseada Y escuchame una cosa Tenemos gente que no sea de Córdoba Hay mucho turismo esta noche aquí De Buenos Aires tenemos acá a las chicas ¿De dónde más? Bueno, yo voy a decir Catamarca San Juan Mendoza Salta Jujuy Córdoba Vamos Hay hombres Y hay mujeres Mujeres Toma mate Y ahora me han pedido que los chicos se están preparando Todas las bandas de cuartetos que vienen Yo no quiero ser extensa, pero me han dicho Vos dale dos horas Mentira, mentira Yo sigo Pero vamos a hacer un cierre con un homenaje al cuarteto Maravilloso Para mí es un honor homenajear al cuarteto siendo cordobesa Pero antes ¿Con qué seguimos, Maestrulli? Estamos en vivo para Cadena 3, me dijeron, che Así que A ver, fuerte Ese aplauso, carajo Que nos está escuchando todo el país Hey Y ahora una canción que canté con una agrupación colombiana Es como un vallenato, reggaetón, todos juntos Zona Prieta Música, Maestro Zona Prieta ¿Qué es lo que pasa? Pasa que cuando cierro los ojos Vuelvo a pensar en tu cuerpo Desnudo cerca de mí Pasa que entre estas cuatro paredes Su cometa sin redes Quiero saltar sobre ti Hoy tengo sed de tus besos Hay hielo en mis besos Deseándote a ti Y entre el amor y el deseo No encuentro consuelos Si ya te perdí Puede ser Que la tierra se abra Que se tiene un descarche El cariño y el sol Puede ser Que te oficia tu arena Llega sobre una estrella Y te cambia el color Puede ser Que te olvides mi nombre Que quizás Esta vez sea otro hombre Prefiero Nunca dejaré De amarme así Y ahora me pregunto ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? Cierro los ojos Y siento que me abrazan Tengo un vacío tan inmenso En mi corazón No sé qué pasa Pero esto es lo que pasa Pasa con el aire Haciendo otros días Y nunca eres bien Como gotitas de lleno Hoy tengo sed de tus besos Y hay hielo en mis besos Deseándote a ti Que entre el amor y el deseo Encuentro con suelo Si ya te perdí Puede ser Que la tierra se abra Que se llene de este archa El Caribe y el sol Puede ser Que esta ficha tu arena Llega sobre una estrella Y te cambia el color Puede ser Que te olvides mi nombre Que quizás Hasta desea otro hombre Quiero Nunca dejar No pare de así ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero que tú estés acá ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pase lo que pase Mi corazón pertenece a ti Pasa que mi corazón Mi corazón Se la pasa pensando en ti, mi amor ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no voy a mí Puede ser Que la tierra se abra Que se llena en la escarcha El mar y el sol No puede ser Que te olvides mi nombre Que quizás Hasta desea otro hombre Pero nunca dejaré De amarte así 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 Muchas gracias Para que yo estaba preguntando Por provincias Y esta fiesta de las colectividades Recibe a países A colectividades obviamente De otros países No sé bien de qué países Tenemos esta noche Específicamente Pero he visto grupos de baile De otros países Con unos trajes increíbles Allá atrás Así que Mi saludo para toda la gente Que está allá en las carpas ¿Comieron rico? Se han clavado un choripán No te puedo creer Y yo nada Qué barbaridad Entonces Coqui Ah bueno Y ese sistema de El celular ahí del muchacho Que tú Coqui Te quiero Gracias corazón Y entonces Empezamos con este homenaje A mi querido amigo Uno de los unos Si no es el uno Pues el uno A ver A ver Arena Corriendo por mi cuerpo El agua Deslizándose en tu espalda El viento Rozando tu cabello La sabe Tu piel sobre mi piel Brindiendo el fuego Mis dedos Caminando por tu pecho Besándote hasta el centro De tu cuerpo Mis labios en mi cuello Desatando mi locura Desatando mi locura Deseándote Beso a beso Beso a beso La noche apareció Y cantando en tu espalda Y cantando en alta gracia Nos encontró Mi boca Mi boca Soy su amiga De tu boca Tus brazos Apretándome Yo siento El tiempo El tiempo Va a pasar Y cantando Y yo Abrazado A tu Cintura Deseándote Deseándote Amando Y ahora sí que se escuche Como no ame a ninguno Beso a qué Beso a beso Beso a A quererte Yo aprendí Beso a beso La noche terminó Esa que salió El sol Hoy se va Hoy se va Hoy se va Hoy se va Beso a beso Me enamoré Me enamoré De ti Beso a De ti Beso a A mí Muchas gracias Qué coro más maravilloso O sea que con lo que viene En breve Pero antes Truli Usted qué dice Con qué seguimos Muchos matrimonios Acá camuflados En el público Jovencitos Algunos que me grite Un piropo Yo no me enojo Con los piropos Algo Ahí veo apretando Bueno Debe haber muchas parejitas Ahí apretando Ojo con mis seguidoras Acá no me las apreten A las viejitas Aunque les gustaria Para Entonces esta canción Yo les digo Se la ponen en el auto A la canción Pero qué mal pensados Por favor Le ponen esta canción Chicos en el auto No falla Yo después se las alcanzo La bajan con el peña Ahora Con esta canción No falla Se van a repimpolotear ¿Sabés qué? Vamos Música maestro De mi gran amigo No me mires así Que no respondo Son tus labios El ángel De la tienda Come roces Sin nada A verlo Tienes la mano Tienes la mano ocupada Alguna Ya no te vas a arrepentir No me conoces No sabes lo que puedo hacer No, 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 no No, no apagues la luz Es peligroso Solo debe ser La última vez que te lo pido No veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes cómo te deseo No, saber que esto no puede ser No, saber que olvidas todo lo que he dicho Ya no puedo más, ya no más Mi amor, el de gorrita me está cantando a mí No, no Cómo puedo apagar todo este fuego Si no avivas con tu respiración No, 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 no Y no me despego Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel, no sabes cómo me provocar No, no, no Y me hacen adiós saberles cómo puede ser Oh, sí No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Abrázame y olvida todo lo que he dicho No, 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 no Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Ya no más Yo escucho quedate toda la noche No, mentira ¿Hacemos una más? ¿Vinieron a bailar cuarteto o qué? Ah, mira vos Entonces, ¿qué hacemos? Un tango A ver, maestruli Ah, 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 ah Se puso romántico el maestruli acá Les quiero pedir un fuerte aplauso para la banda Que me acompaña por todo el país Juan Boneto en guitarra Rodrigo Lagos en el bajo Matías Zabaja en batería Y en el piano y dirección musical Andrés Acuña Todos solteros, chicas, para ustedes Y ahora ¡Uh! Ay, esto no me va a volar los pelos, ¿no? Entonces Esta canción es mi homenaje A una de las bandas más queridas de Córdoba Y dos grandes amigos A ver Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin Al fin Estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que soy la otra mujer Que tú esperabas ver Una desconocida que te ha escrito un verso Y te dibujo Y te dibujo la luna Y te dibujo la luna En un trozo de papel Y te dibujo la luna Una mar Y te dibujo la luna Y te dibujo la luna Y te dibujo la luna Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas y fueron. Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa y es mi corazón el que llora de pena por adentro pero te dejo y me marcho para siempre. Para siempre. Es mi corazón el que llora de pena por adentro pero te dejo y me marcho para siempre. Para siempre. Y es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Es mi corazón el que llora de pena por adentro pero te dejo y me marcho para siempre. Y fueron mis manos las que te escribí, las que te pusieron la trampa y fueron mis manos las que te escribí, las que te pusieron la trampa. Arriba esas palmas, arriba esas palmas que esto recién empieza, vamos. Hey, 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 palma, palma, palma La noche de café Me vio, yo lo miré Y nos enamoramos Yo le diré pasión Me dio su corazón Y esa noche nos enamoró Hey, palma El amor nos atrapó De su cuerpo él me dio Y me entregue por entero Y así comencé a vivir La sensación que se tiene Cuando uno pasa a ser dueño Es por eso que lo quiero tanto Lo adoro tanto Eres mi vida Y a pesar de tus locas Mira cómo bailan allá A grande Escucha como dice Romperé, romperé tu aliento Romperé, romperé tu aliento Romperé, sacaré tu vida De mi alma De mi alma a romper el recuerdo Oh, 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 oh Ay, mamá Oh, 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 oh Esto está permitido, ¿no es cierto? Yo le estoy dejando calentito al público, a los chicos. No sé si sigue Chipote, Trula. ¿Quién sigue? Ah, se canceló, no viene más nadie, dice. Pará. Yo me quiero despedir con esta canción. Ay, mirá cómo posan para la cámara. El año pasado, para esta misma fecha, ya, estuve homenajeándolo a él. Él me vio en el televisor de la clínica donde estaba internado. A los pocos días falleció, nos abandonó. Y para mí fue un honor estar con él, que me tomara de la mano y me diera tantos consejos y poder tener una charla tan, tan, tan hermosa y que él sea un artista tan generoso conmigo. Así que hoy, aquí, en este escenario, que hace un año que nos dejaste, te quiero homenajar a vos. Al monstruo, Sebastián. Te quiero, monstruo. ¡Woo! ¡Palmé! ¡Arriba! ¡Para vos, monstruo! ¡Woo! Como, donde, donde y cuando me sales y que te estoy esperando. ¡Woo! ¡Woo! Me vas a dar, si que te estoy esperando. ¡Arriba, esa palma! ¡Arriba, esa palma! ¡Ay, qué noche mágica! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, 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 los corazones! ¡Que te traigo esperanza! ¡Que te traigo canciones! ¡Arriba, arriba, los corazones! ¡Cantando y cantando y cantando vuelven las ilusiones! ¡Yo sé que todo lo que te pasa pronto ya irá cambiando, apostando a los sueños! ¡No pierdas nunca más la esperanza! ¡Que no hay cosa más linda que despiertes sonriendo! ¡Por eso es que te quiero invitar! ¡Por eso es que te quiero captar! ¡Los sueños nunca se deben perder! ¡No duendes! ¡Abrón! ¡Cómo dice! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Alma! ¡Arriba, arriba, 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 los corazones! ¡Que te traigo esperanza! ¡Que te traigo canciones! ¡Arriba, arriba, los corazones! ¡Que cantando y cantando vuelven las ilusiones! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Viva Córdoba, carajo! ¡Viva Córdoba, carajo! ¡Hoy con los camines! ¡En el homenaje a Córdoba! ¡En el encuentro de colectividades de Antagracia! ¿Nos vamos? Si la gente quiere una más, yo la hago ¿Vamos? Vamos a continuar, gracias Coqui, genia de genias por estar aquí con nosotros en este encuentro de colectividades habremos de seguir porque la noche tiene todavía un lugar para los artistas que buscan el espacio en el escenario de colectividades, están mandando la fotografía están utilizando el hashtag, como andan todo bien bueno, placer de recibirlos en esta querida alta gracia no se olviden que mañana vamos a tener noche de peñas con el indio Lucio Rojas y otros artistas que vendrán a dejar bien sentado el prestigio del folclore vamos a ir repasando lo que fueron las noches anteriores lo que se puede comer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!